Hola a todos, solo quiero mostrarles como pueden hacer su paleta de sombras en polvo o pigmentos. Pueden comprar esta caja de metal en Michaels, esta tienda esta en todas las ciudades en Estados Unidos. Si no pueden ir a una merceria o a una tienda de manualidades en su país, donde pueden encontrar un cartonador parecido. Esta es una caja de metal con 12 contenedores, tiene un precio de $4.99 dólares. Si ustedes tienen algún cupón de Michaels pueden encontrarlo mucho más barato. Estos son los contenedores donde pueden poner las sombras en polvo, los pigmentos. Tiene una tapa que es transparente, eso les va a ayudar a ver el color de las sombras. Aquí atrás pueden pegar el nombre de la sombra o pueden imprimir en su computadora una hoja con los nombres de los pigmentos o de las sombras que tengan y pegarlo aquí. Cuando ponen todas las sombras en los contenedores puede lucir más o menos así. O pueden hacer una paleta de puros colores fríos, otra de colores cálidos o una paleta con todos los glitters que tengan. La pueden mantener así, se luce en un plateado mate. Si es que tienen de esos estuches de maquillaje puede combinar muy bien o la pueden decorar. Estas son calcamonillas, donde las pueden poner y decorar como quieran. También compré esta caja de metal en Michaels también, tiene un precio de $1. Tienen muchos diseños así que pueden escoger el que más les guste. Y es que tienen muchos usos. Por ejemplo, aquí pueden poner las sombras. Si ustedes tienen sombras, en lugar de tener un montón de esos estuches, pueden poner las sombras así. Los colores que más les gusten y hacer una paleta con ellos. O pueden usarlo como aquí. En este yo puse un estuche que trae blush y bronceador, dos lipsticks y así lo pueden llevar en su bolsa. O pueden poner, por ejemplo, esta sombra, algún lipstick, alguna sombra en crema y usarlo así. O lo pueden usar para almacenar. Los lipsticks. Si tienen sombras de estas en crema, también pueden poner alrededor de un 6. Sombras de estas de Victoria's Secret también. Y otro uso para estas cajas es usarlas, por ejemplo, para un regalo. Estos son Juicy Tubes de Lancome. Este es un diseño. Este es otro. Y lo pueden usar para un regalo. Bueno, pues eso es todo. Si tienen alguna duda o alguna pregunta, me escriben. Besos. Bye.